Esta semana... ¡Cállate, maldita! ¡Eres una desgraciada! ¡No me vuelvas a levantar la mano nunca más! Todos reclaman justicia. Yo te doy las fotos donde apareces con el tiburón y las grabaciones de voz dando la orden de matar a Felipito a cambio de la mitad de tu fortuna. Te sale barato. Algunos secretos serán revelados. Él es Camilo, mi novio. Boris, tú sabes qué fue lo que pasó con tu padre. Cada vez más cerca al final. Tú eres el padre y te vas a hacer cargo. Hoy mismo le dices a Cindy. Solo una madre. Esta semana a las 9 y 30 de la noche en América.